Bueno, el próximo tema se llama Regálame Regálame, la luz y la sonrisa, para que te pueda, que tú haces, que eres mi alma, regalé, tu luz y el ojo me deseo, te acercarán a morir, lo mucho que a ti te quiero, regalé. Regálame, la luz y 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 No, 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 no me dañe, no me dañe que me da con tu te voy a comer de periquitas te voy a perder la vuelta que me da tus ojos de pudes son los que el mar se lleva son los que venís más la vuelta la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!